Oye mi amor, ven a navegar con los dorados Mi barquito velero, mi barquito me lleva Mi barquito velero, me lleva y me trae Mi barquito velero, mi barquito me lleva Mi barquito velero, me lleva y me trae Con mi barquito velero voy a navegar Yo soy un aventurero y me gusta el mar Busco nuevos horizontes, voy a soñar Pero temo a la tormenta, puedo naufragar Mi barquito velero, mi barquito me lleva Mi barquito velero, me lleva y me trae Mi barquito velero, mi barquito me lleva Mi barquito velero, me lleva y me trae Mi barquito velero, mi barquito me lleva Mi barquito velero, me lleva y me trae Mi barquito velero, mi barquito me lleva Mi barquito velero, me lleva y me trae Con mi barquito velero voy a navegar Yo soy un aventurero y me gusta el mar Busco nuevos horizontes, voy a soñar Pero temo a la tormenta, puedo naufragar Mi barquito velero, mi barquito me lleva Mi barquito velero, me lleva y me trae Mi barquito velero, mi barquito me lleva Mi barquito velero, me lleva y me trae Mi barquito velero, mi barquito me lleva Mi barquito velero, mi barquito me lleva Mi barquito velero, mi barquito velero